Muchos me han preguntado cómo grabo mis videos de YouTube y la respuesta pues es más o menos sencilla Pues realmente no tengo un equipo de producción alto, ¿no? En donde tenga todo un crew que esté detrás de mí ¿Qué hizo? Bueno, al final de cuentas es interesante saber porque primero me tengo que preocupar por el fondo Que el fondo esté perfectamente limpio y con una muy buena iluminación De esta forma yo me voy a preguntar que siempre tengo que estar acomodando mis luces o estar moviendo Y una vez que ya mi fondo está como yo lo quiero o como a mí me agrada lo siguiente que me tengo que preguntar es cómo va a estar mi audio Si mi audio está en buena condición porque obviamente todo cambia Si yo no tengo un audio que esté bastante limpio y que se escuche bien pues la calidad de mis videos se verían afectados y no tendrían ese impacto que realmente deben de tener Recuerden que un video con un muy mal audio es lo peor que existe A mí me pasó Yo lo utilizaba en unos videos y ese audio no funcionaba tan bien pero poco a poco fui mejorando y fui aprendiendo Lo siguiente que te tienes que preguntar es cómo colocar tu luz principal Una vez que tú ya colocas la luz principal es la que te va a dar completamente la iluminación a ti como el personaje principal Y una vez que nuestra iluminación está seteada y que tú ya estás con la luz de contra y con la luz principal ya hiciste esta parte de separar al personaje de tu fondo para poder darle un volumen a tu personaje y que se vea un poco mejor y el dinamismo a nuestro video ¿Ok? Pero bueno ya lo último que tendríamos que hacer y que nos tendríamos que estar preocupando es por setear bien nuestra cámara obviamente es el punto principal y es el punto más importante que nuestra cámara esté bastante bien en cuanto en ajustes de color en ajustes de todos los parámetros grabar en 4K grabar en 24 cuadros que eso es un tema bastante a veces como complejo y complicado de entender Pero bueno al final de cuentas nuestros videos de YouTube tienen que ser lo más dinámicos entre más vayamos mejorando nuestro equipo van a ir mejorando nuestra calidad de video y de imagen Por cierto ya una vez que tú terminas de grabar y que puedes mejorar es en la calidad de la edición una vez que ya te preocupas por la colorimetría o por el corregir los colores y la corrección de color de tu video porque ya no simplemente te basta con ajustar perfectamente los parámetros de tu cámara también tienes que preocuparte en la edición de cómo vamos a mejorar la calidad de imagen y por eso ya saben como ya lo han visto en mis otros episodios ya tenemos nuestros presets de Premiere y obviamente de Final Cut y de Da Vinci que ustedes pueden hacer sus correcciones de color rápidas y sencillas como esta de esta forma tú puedes obtener una mejor calidad en tus videos pero no quiere decir que no puedas grabar tus videos en tu celular o con alguna cámara un poquito más sencilla no es a veces tan necesario tener todo este equipo de producción bien brothers yo soy Chuck Ross espero que les haya gustado este pequeño video fue dinámico para que ustedes vean lo que hay detrás de cámaras en la grabación y en la producción de el canal de Chuck Ross yo soy Chuck Ross déjenme en los comentarios qué opinan y cómo graban sus videos ustedes de YouTube nos vemos perfecto ya está todo entonces vamos episodio 14 vamos grabando canal de Chuck Ross cómo grabar mi video de YouTube vamos en 5 4 3 2 1 acción